Bien, ¿cómo se hace una armadura para... un armazón? El esqueleto de la muñeca. Esto está en escala 1-6. Así que lo que necesitamos es, primero, el alambre. Que para este tamaño puede ser un alambre galvanizado de 18. O también puede ser de 20. Que no sea más delgado, porque si no va a salir muy delicado el esqueleto. También necesitamos el cortador del alambre. Y una pinza, una herramienta para ayudar a doblar el alambre. Y cinta floral. Esta de acá, cinta floral blanca. Así que es bastante sencillo. Cogemos un pedazo, un extremo del alambre. Este patrón debería ser de 30 centímetros. Pero como no me ha entrado en la hoja, la estoy dejando acá un pedacito. Pero acá tengo mi regla al lado, que me va a indicar. Porque primero tengo que... Esto es nada más así al ojo. No es una medida exacta, pero siempre se le da un poquito más. Acá, aquí en las piernas. Yo mido acá. Acá. Toda la raya roja, la línea roja. Lo que hemos marcado con rojito. Y... Basado en eso, hago... Hago esto. Es una... Una línea doblada así en dos partes iguales. Esa es para la parte que va a ir así. Y después, lo que van para los brazos del armazón. Vamos acá. Acá también siempre se le da un poquitín más, ya. Porque con lo que vamos a estar doblando, se nos va a reducir el tamaño. Así que marco. Ahí también marco. Y la última de acá también. Y ahí corto. Bueno, ahí está. Dos piezas nada más. Terminé con esto. Y ahora sí. Empezamos de acá. Empezamos de acá. Es bastante sencillo. No es nada complicado. Así que entonces agarro. Y le doy... Eh... Lo... ¿Cómo se dice esto? Le doy vueltas acá, ya. Así. En el momento estoy sosteniendo la acá con mi dedo. Pero si se les hace muy... Muy este... O si el alambre es un poco duro. Lo pueden sostener acá con una herramienta, ya. Lo que se les haga más... Más fácil. Entonces voy bajando, voy bajando, voy bajando. De acuerdo a lo que he marcado. Y voy midiendo. Que me tiene que quedar así. Recuerden. Comparen con la línea roja. Me tiene que quedar así. Un poquitín aquí que me sobre por acá. Y de repente le quiero dar un cachito más. Y ya está. A ver ahí. Ahí está bien. Tiene que sobresalir por fuera de la cabeza. Cuando llegué acá, coloco las manos. Ahora. Tengo que poner esto un poquito así. Recto. Ahí está. Ok. Entonces le busco el punto medio. Ahí está. Le busco el punto medio. Lo pongo, miren. Miren cómo va. Va así. Después lo pongo por sobre acá. A ver, voy a ponerlo. Voy a ponerlo acá mejor, ya. Ya lo agarro en la hambre de mis manos. Lo doblé por la mitad exacto. Esto ya lo doblé así. El otro se lo pongo por encima. Acá. Así, ven. Ya. Y cojo con el brazo. Lo que va a ir para el brazo, lo doblo acá. Le doy dos vueltas. Uno. Y dos. Y ahí queda. El otro lado igual. Ay, chispas. El otro lado igual. Uno. Dos. Eso es con el alambre de los brazos, ya. Y ahí queda así. Y así. Ok. De ahí sigo bajando. Ahí está. Sigo bajando. Trato de que todo esté. Ahí está. Y sigo, ahí chispas. Y sigo bajando. Hasta. Ahora sí vamos a necesitar el patrón. Y a ver cómo vamos. Siempre tratando de que quede a la par con lo que hemos marcado la línea roja. Ahí está ahí. Y sigo bajando. Me falta bajar un poquitín más. Ve ahí. Ahí. Ahí creo que ya está. Ahí está. Básicamente ahí está. Ahí voy a quitar mi regla. Me está fastidiando. Y ahí miro. Siguiente. Miren con esta forma de acá. Siguiente agarro. Esto ya para marcar los tamaños definitivos. Le doy acá. Donde está marcado. Sigo la línea. Y acá también. Acá también doblo. Ahí. Ahí. Igualmente en las caderas. Siempre siguiendo la línea roja. Ahí. Ahí voy. Y acá. Acá lo ven. De igual forma lo doblo. Y ahora sí. Acá en este punto sí voy a ver que las líneas. El largo. ¿No? Voy a emparejarlo. Acá. Ya ves que dije. En lo que estamos doblando. Se reduce. Porque aquí le habíamos dejado más. O sea que acá. Lo puedo cortar un cachito acá. Hasta que. Quede. En comparación con la línea roja. Un lado. Y. Es mejor que te sobre. A que te falte. El otro lado. Lo mismo con las piernas. Y ya les dije con lo complicado que era acá. Sacar la hoja del patrón. Así que lo que voy a hacer acá. Es mi centímetro. ¿Ya? Mi regla. O sea lo que llegue más o menos acá a los 30. Ahí para lo corto. Acá. Uno. Y otro igualito. Un poco más. Ahí va. Ok. Ahí está. El básico. Armazón de la muñeca. Ok. Y el último paso. Es. La cinta floral. Generalmente siempre viene de este tamaño. Lo que yo hago es. Lo corto por la mitad. Acá ya tengo un pedazo que ya estaba. Que ya estaba cortado por la mitad. Lo estoy desenrollando. Para darles un ejemplo. Ya saben que esta cinta se estira. Para activar su. Su. Su goma. Entonces agarro. Y nada. Pues todo. Lo forro. ¿No? Con la cinta. Ahí está. Todo, 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 todo. Y todo. Por lo menos los brazos y las piernas. Forrarlo. Con la cinta floral. He agarrado este papel de aluminio. Papel de cocina. Que acá viene así en este tipo. Con un cortador. Y he cortado piezas. Tiras. Este paso es opcional. Es más que nada para ahorrar arcilla. ¿Ya? Y además nunca es bueno que una esculpa así. Puro. Con pura arcilla. Ya que a veces cuando uno trabaja así. La parte del centro. De la arcilla del centro. No llega a curarse. Y eso crea muchos problemas en el futuro. Así que. Lo que yo hago es forrarlo. Forrarlo con el papel de aluminio. ¿Ya? Esto de acá tampoco no es nada complicado, ¿no? Lo voy a forrar de tal forma. Que quede permanentemente pues adherido aquí, ¿no? Que no se corra ni se me haga a un lado. Por lo menos el pecho. Y las cadenas. Ya cuando uno le agarra más la onda de proporciones. Y cantidad de arcilla a usar. Ya yo he llegado hasta hacerle las piernas. Pero eso es un poquito más fastidioso. Hay que saber exactamente. Al calcular la cantidad de arcilla. Eso ya uno lo va agarrando poco a poco con la experiencia. Pero por el momento. Pueden ahorrar arcilla aquí. En la parte del pecho. Hasta las caderas. ¿Ok? Puede ser algo así. Como ya les dije, no es nada complicado. Y acá vuelvo. Así. No es nada, nada complicado hacer esto. Y claro, pues siempre. A ver. Perdón. Siempre comparando con lo que tenemos acá en el patrón. Háganse la idea de que esta parte de acá. Lo que ustedes están rellenando. Es este. Lo que van a ser las costillas. Y así las caderas. Así que por lo menos tratan de completarle. Pues un poquitín más acá en los lados. Y acá también en la cadera. Lo más que pude. De lo que es este. La parte de. La interior. La armazón. Con el papel de aluminio. Si desean. También pueden cubrir la parte de acá. Yo últimamente estoy haciendo esto. Porque hacer muñecas de este tamaño. Para mí son un poco grandes. Yo suelo hacerlas más chiquitas. Cuando las hago más chiquitas. Solamente hago la parte de acá. La parte de acá. Pero acá. No es nada de. No es ninguna mala idea poner también este. Rellenarlo acá también ya. Ok. El siguiente ya casi para terminar. Vamos a. Hacer algo. Un alivado más acá. Miren. Este. Voy a. Marcar acá. Donde va el codo. Miren con un lápiz. Marco acá mi codo. Una parte de acá. Otra acá. Igualmente con las rodillas. Para. Lo que vamos a hacer a continuación. De que esté bien. Acá está mi rodilla. Y mi rodilla. Voy a cambiarles. El fondo para que lo vean bien. Ahí está. Entonces en este siguiente paso. Lo que voy a hacer es agarrar este. Maza sucia. Ya. Por eso siempre les digo que guarden. Nunca se bota. Ya. Esta es mi colección de masa sucia que tengo por el momento. Así que lo que voy a hacer es. Simplemente. Reinforzar. Y esto que. Esto que vamos a hacer ahorita. Ayuda. Ayuda a que podamos darle pose al. Al armazón. Al esqueleto. Ok. Entonces lo que voy a hacer es agarrar partes. En arcilla. Por ejemplo estos son para los brazos. No tiene que ser exactamente perfecto. Del mismo tamaño. Lo que sea. Similar. No. Bastante similar. Así que yo voy a agarrar. Ahí. En realidad en los brazos. Yo generalmente no pongo mucho. Yo estoy que le pongo mucho acá. Mejor que quede así. Lo que vamos a hacer es como darle una dimensión aquí. Miren esto. Esto acá. Entonces acá. Voy a forrar. Este es el estilo del. Cómo Patricia Ross hace sus armazones. Ya. Es lo que aprendí hace años. En lo que estaba estudiando su. Su. Los tutoriales en su página. Ya. Así es como ella hace los. Los armazones. Acá. Así un rato. Ya les dije que no tiene que ser nada perfecto. ¿No? Pero si traten que se pegue bien bien ahí. Que se compacte con la cinta floral. Uno. Y el otro lado. O mejor terminamos en un lado y ahí les. Ya sabemos lo que pasa en el otro lado. Un lado. El otro lado. También el antebrazo. Sorry. Si tienen problemas de la masa. Este. Que no se quiere pegar a la cinta floral. Siempre le pueden dar una brochita con. Con TLS. Ahí está. Tratando casi de que llegue un poquito a la rayita. Ya. No exactamente que esté sobre la raya. Ya. Ahí. Así. Y que creen. Es el mismo paso acá. Y el mismo paso en las piernas. ¿Ok? Es algo realmente así perfecto. Y lo último que le estoy agregando. También como una opción. Es. Estoy forrando la parte de. El torso. Un poquito. Más que nada para evitar que el papel de aluminio. Se esté. Se esté saliendo. Mientras que voy trabajando. Ayuda un poco a hacer esto. Pero cuando hagan esto. Si desean forrar un poquito la parte del. El torso. Este. A menos que sepan ya la pose. En la que va a estar la muñeca. Este. No forren la parte de la cintura. Solamente la cadera. Y el. ¿Cómo se llama acá? El busto. She's. Acá sí ya hice. Un poquito. Un poquito. Necesito ponerle un montón. Y si deseo también le puedo completar. Este. La parte de arriba. ¿No? Me alcanzó masa para la parte de arriba. Así que no es una gran tragedia. Si le sobra nada más. Ya recuerden. Forren nada más que la parte de acá. No forren la parte de la cintura. Porque no van a poder este. Hacer poses para la muñeca. Con colocarla en poses diferentes. Y hasta este punto. Este. Se va al horno. Por 10 minutos. A 125. 130 grados centígrados. Nuestro almazón. Ya lo curé. Ya está bien curado la. La polimérica. Y si quiero volver a recompararlo con el patrón. Veo que me ha quedado. Lo más. Lo más correcto posible. Quedándome siempre en las líneas. En las líneas rojitas. Lo que está marcado acá. Y ahora vamos a ver el propósito. De haber rellenado la parte de acá. ¿No? Porque desde ese punto. Ya ustedes van a agarrar. Y van a empezar a posicionar. Su muñequita. Como quieren que vaya. Un consejo. Está bien que sea un alambre galvanizado. ¿No? Pero. Créanme. Que si uno va a estar jugando. Va a estar dando que sí. Que no. Que sí. Que acá. Que acá. Que le voy a estar dando. Este. Jugando demasiado con el alambre. Sí. Se va a romper. Así que. Este. Es mejor que antes. De que empiecen con todo esto. A darle la pose. Es mejor que ya tengan algo en mente. O sea. Que ya saben lo que quieren. ¿No? Que pose quieren ponerla. Para que. No estén maltratando tanto el alambre. Ahora que tenemos esta parte de acá un poquito más dura y reenforzado. Se nos hace más fácil doblarlo y darle pose. Por eso es que lo relleno yo con un poquito de arcilla acá. Igual también en las manos. Te ayuda. Te ayuda ahí a ver a doblar la manito acá. Y lo que les decía de la cintura. Hasta que no sepan en qué posición va a estar. Porque de repente va a estar así. O de repente va a estar por acá. Doblándose un poquito así. Eso ya depende de ustedes. Y trátenlo como si fuera algo delicado. Ya les dije. ¿No? Este. Se va a romper. Y si se rompe un pedacito acá. Un pedacito acá. Es prácticamente hacerlo todo otra vez. ¿Ok? Y con esto. Ya tienen ahí un. Algo bastante básico para lo que es hacer el almazón. Espero que les haya gustado este tutorial. Y que lo pongan en práctica.